Y esta mañana, pues, protestas en distintos puntos de Guatemala. Se había mencionado algo de salubristas en algunos sectores de la ciudad de Guatemala. Y luego, pues, fuimos sorprendidos en el sector sur-suroccidente de nuestro país, exactamente por el puente El Zarco, en el sector denominado como El Zarco, pues, amanecen los salubristas manifestando, salubristas que realistan esta manifestación. De hecho, han bloqueado todo este puente, que este puente es una conexión para el occidente de Guatemala. Así que nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista Mario Tumín. Se encuentra en el punto, se encuentra en el lugar. De hecho, hay un bloqueo que está afectando largas filas, largas colas. Mario, adelante, buenos días. Gracias, efectivamente, buenos días. Queremos comentarles de que me encuentro ubicado en el cruce del Zarco, esto en el kilómetro 178, en jurisdicción de Santa Cruz, Muloa, Retalunos, donde desde tempranas horas es un grupo de aproximadamente 100 personas integrantes o se hacen llamar pobladores retaltecos organizados. También están siendo respaldados por los que son salubristas en este caso y también integrantes de sindicatos de salud. Ellos se han apostado en este sector, han instalado una barricada, piedras, palos y llantas para poder impedir la circulación de los vehículos en este sector. Pero las razones por las cuales ellos están tomando estas decisiones es debido a que desde hace ya más de 20 días las autoridades de salud destituyeron al director del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental de Retaluleo y por ende ellos están exigiendo ya a que sea asignado un nuevo director para que pueda mejorar el servicio de salud en este sector. También están pidiendo el abastecimiento de medicamentos e insumos del mismo Hospital Nacional y de los nueve distritos de lo que refiere al área de salud en este caso los cuales se encuentran desabastecidos según los manifestantes. Ellos están haciéndole el llamado respectivo al señor gobernador de Retaluleo el señor Ángel Hermógenes Martínez para que haga acto de presencia a este sector, buscarle una solución al problema y ellos pues se han informado de que allá al dialogar con estas autoridades pues ellos se van a dejar libre este paso para así evitar a que la locomoción del país siga afluyendo ya que pues derivado a todo esto se han formado pues un verdadero caos acá en este sector hay largas filas de vehículos en las distintas rutas en la ruta que va del Zarco hacia Quetzaltenango, del Zarco hacia Mazatenango del Zarco hacia Retaluleo, la frontera de Tecumán y la ciudad capital ya pues también hay desesperación de parte de los automovilistas y motoristas que se quedaron parados desde tempranas horas y también malestar en los pobladores que por alguna razón tienen que llegar a su lugar de trabajo pero para poder llegar a su destino tienen que transbordar tienen que caminar varios kilómetros y luego transbordar otro vehículo para poder llegar a su centro de trabajo o estudio y por ende pues los integrantes de este movimiento que están bloqueando hacen el llamado respectivo señor gobernador para que se agilice el trámite y ellos pues dejar libre esta arteria muy importante del país esta es la información que tenemos del departamento de Retaluleo